Certificado de vacunación, con pruebas COVID e identificación a la mano. Importante vista de que se revocas en todo momento. Cuida tú, cuida nosotros, córtenos. Pasando el sitio de seguridad, se encontrará el licenciador que tiene algo material para certificarte. Bienvenido al Corona Capital. Para solicitar que entrar, deberá centrar con su participación. Certificado de vacunación, con pruebas COVID e identificación a la mano. Importante vista de que se revocas en todo momento. Y de aquí, decidá nosotros, córtenos. Pasando el sitio de seguridad, se encontrará el licenciador que tiene antibacterial para certificarte. Bienvenido al Corona Capital. Para solicitar que entrar, debería ser un tipo de paz. Certificado de vacunación, de pruebas COVID e identificación a la mano. Importante vista de que se revocas en todo momento. Y de aquí, decidá nosotros, córtenos. No, 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 no. No, 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 no Hola, ¿puedo generar? Hola, ¿puedo generar? Gracias. ¿Tú quieres un agua? No, de momento no. Me hago bien, me vengan así. Mi respuesta es no, ya la voy yo a buscar. Hay que comprar una pulsera, le perdemos dinero y con eso ponemos. Qué modernidad. Es una hueva fuerte. Tienes que estar poniéndole dinero y luego al final te quedan ahí 100 pesos y tienes que pedir el reembolso que te lo mandan en 15 días a tu tarjeta. No, no, no. ¿Estás bien? No, no, no. ¿Estás afinado? Te encanta este perro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso me recuerda el Seiner! ¡Adiós! 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 ¿Vamos a buscar esto de la cuchara de primero? ¡Sí! ¡Adiós! Son las tres, ¡Meet and the hell! ¡Adiós! ¡Meet and the hell! ¡No sé quiénes dos! ¡No, a mi yo! ¡Ningú no los sé! ¡Es un área grande! Parece que es ya, ¿qué? ¡No te ves! ¡Y ya puedo respirar! ¡Ay, hay un montón de baños! ¡Yo ya no! ¡Cucheras! ¡No te ves! ¡No te ves! Creo que es ahí. ¿Eh? Creo que es ahí. ¿Será? ¿La pones tú? ¿La pones qué? ¿La pones qué? ¿Lleven dos mesos? ¿O qué? ¿La pones qué? ¿La pones qué? ¿La pones que? ¡Muchas! ¿Este? ¿Cómo está? ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Fuerzas de la pones? ¿Aquí son las dulcesas para comprar bebidas? pero le cargamos que le doy esa carta y la que llegara el escenario de ahí le doy esa carta la carta ¡Gracias! ¡Gracias! Un Oxxo ¡No mames! ¡Gracias! ¡Gracias! Te fijas que sí está muy brandeado, ¿no? Hay mucho más que... Un Oxxo Acá tu monedero y ponle... ¡Ah, no! Ahí debe de estar el... De la baquita ¿Cuánto le ponemos? Unos 500 y si hace falta le ponemos más ¿Y con eso ya vamos a comprar a todos lados? Sí Comida, bebidas... ¡Oh! ¡Gracias! Me voy aquí a meter esa vez Un Oxxo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! 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 Mira, tienen una zona de guacho Encima que ya no me vaya Hay un corazón de pollo Ahí vamos a comer Y una bicicleta con un palo Ah, sí Que se llama ñonguería ñonguería Pero si no podemos ir, vamos a comer, sí, señor Bueno, ojo, ¿eh? No es la pena Y te vas quitándola de abajo A cinco minutos ¿Ya o en cinco? ¿A que tú quieras? ¿En cinco? Ya para apagar la cámara y guardar Ya ¿Ya o en cinco minutos? ¿Y no? ¿Cuál es el otro lado? ¿No? ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál es el otro lado? y 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